Los toros a escena regresan a Salamanca otro mes de septiembre con un programa marcado por la dualidad entre el pasado y el futuro de la fiesta y por la actualidad, ante el impulso a su declaración como patrimonio inmaterial. Este es un activo más para todos los que creemos que esta declaración no solo es justa, sino que además es posible. El liceo acoge un acto que combina palabra, música e imágenes. La música vendrá de la mano de María Toledo y las palabras del crítico Javier Villán, del empresario Víctor Zavala de la Serna y de Gonzalo Santonja. Sobre las cosas hay que reflexionar siempre, hay que reflexionar continuamente sobre la política municipal, sobre la hacienda del Estado, sobre el teatro y naturalmente también sobre los toros. Y hay que instalarse en la creación. Esta es la doble vertiente que tienen los toros a escena, una parte reflexiva y una parte creativa. El programa propone un punto de encuentro entre el pasado y el futuro, al reunir en la misma mesa a la prometedora novillera Conchi Ríos y Alviti. Y poder fomentar un poquito la cultura de la toromaquia. Y sobre todo también, muy especial, que en esta ocasión el personaje estrella sea la figura de Santiago Martín Elviti, uno de los toros más grandes de todos los tiempos, en el momento concreto de esa fe méride en la que se conmemora el 50 aniversario de la alternativa. La cita en la platea del liceo el 20 de septiembre a las 8 y media.